6 7 8 9 10 11 48 49 50 bienvenidos a alquiler de autos 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 necesito un auto nuevo bienvenido a alquiler de autos ok te ayudo déjame mostrarte tengo uno blanco tengo rojo tengo azul tengo amarillo que auto quiere ese blanco ok buscaré la llave genial sí adiós no 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 necesito un auto nuevo no 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 se rompió perdón elige otro auto ¡Quiero la amarilla! ¡Ok! ¡Traeré la llave! ¡Wow! ¡Genial! ¡Argh! ¡Ah! ¡Abre la portera! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Oh no! ¿Qué ocurrió? ¡Mi auto está dañado! ¡Ok! ¡Bugatti! ¡Buena elección! ¡Ash! ¿Dónde están mis autos? ¡Todos están rotos! ¡Mi negocio ha cerrado! ¡Vamos a abrir uno nuevo! ¡Auto lavado sí! ¡Adiós! ¡Adiós!